Y hola que tal amigas, espero se encuentren muy pero que muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Jesús Núñez y como puedes ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como mencionéis, yo sé que hay personas en mi canal que también tienen sus propios canales de YouTube y pues esto les puede interesar muchísimo, así que si es tu caso, quédate hasta el final del video. Pero antes, como siempre, los invito a que se suscriban desde el botón rojo que se encuentra ahí abajito, que le den un buen like a este video si les gusta, que me sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales que encuentran en la descripción de este video. Y bueno, ya una vez hecha la publicidad, vamos a empezar con el tema principal y es que encontré una estrategia buenísima para crecer en YouTube, pero pues bueno, voy a ir contando la estrategia y al mismo tiempo al final les voy a hacer una propuesta que sé que les puede interesar muchísimo, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar un poco de dónde surgió esta idea y cómo va a funcionar. Resulta que una de las mejores estrategias para crecer en esta plataforma es traer gente de otras redes sociales. Por eso, cuando subimos un video nuevo, lo publicamos en Instagram, en Facebook, con la idea de que las personas que nos siguen allá lleguen a la plataforma, pues bueno, consuman el contenido y de esta manera se nos posicionen mucho mejor los videos. Pero, sobre todo cuando estamos empezando, es muy difícil traer gente de plataformas diferentes, o sea, atraer gente de otras redes sociales, por la cantidad de seguidores que tenemos en ellas. Pensando un poco en este problema y buscando darle una solución, estuve por ahí averiguando, buscando algunas cositas y encontré unos grupos de Facebook que están realmente interesantes. Hay grupos para crecer en YouTube, hay grupos para crecer en otras redes sociales, hay grupos para influencers, donde las marcas, por ejemplo, hacen promociones y les pagan a los influencers con productos o con dinero. Y bueno, buscando entre todos estos grupos, vi una publicación muy interesante y era una chica que mencionaba un tema relacionado con YouTube. Es un grupo de WhatsApp donde te iban a agregar para que las personas que estén en ese grupo prácticamente se apoyen mutuamente. Me agregaron a este grupo de WhatsApp, no había muchas personas, creo que al día de hoy hay como unas 10 personas que tienen su canal de YouTube, que están subiendo contenido diariamente, que están haciendo las cosas muy bien y que tienen muchos seguidores en Instagram. Entonces, la idea de este grupo es que cuando uno de los creadores suba contenido, los demás, vayan, le den like, se suscriban, comenten, no sé, lo promocionen de alguna manera para que ese video tenga más vistas y se posicione mejor. Hasta el momento la idea está genial, o sea, el grupo ha funcionado perfectamente, algunos de los videos que he subido los he publicado con ellos y pues efectivamente, ellos vienen, comentan, dejan su like, el grupo también sirve pues de pronto para que los que tengan más experiencia puedan ayudarle a los demás, si tenemos alguna pregunta se hace por ahí, bueno, en fin, es un grupo como de apoyo en este caso. Como dije, hasta ahí la idea genial, o sea, funciona perfectamente, pero pues la podemos mejorar. Personalmente pienso que la función de este grupo, más que dar like, comentar y pues hacer como este tipo de interacción con los miembros del grupo, se le puede sacar mucho más provecho, ya que pues en este caso estamos haciendo algo así como un sub por sub y realmente esto no funciona, o funciona por muy poco tiempo y ya luego pierde su efecto. Pero hay algo realmente interesante y es que estas personas, al igual que nosotros, tienen seguidores en otras redes sociales y fue lo que mencionamos al principio del video. Lo interesante en este caso es que, por ejemplo, yo tengo, digamos, 2.000 seguidores en Instagram y cuando yo subo un video, de los 2.000 seguidores que tengo, vienen 50 a darle like, a comentarlo, a verlo, pero pues bueno, no es gente suficiente, no son personas suficientes para que YouTube diga, wow, este video es interesante, vamos a posicionarlo. Pero teniendo en cuenta esta comunidad que creamos de influencers, si no lo publico únicamente yo, sino que otras 9 personas con la misma cantidad de seguidores lo hacen y ya no vienen solo 50 personas, sino que vienen 500 personas de golpe a ver mi video, seguramente los autorismos de YouTube dirán, wow, este video sí es realmente interesante, vamos a ponerlo entre los primeros puestos y vamos a mostrárselo a la totalidad de sus suscriptores porque, pues bueno, llegó mucha gente de otra red social de golpe, debe ser que es un video muy bueno. Bueno, y bueno, básicamente es eso, ya una vez que entendimos cómo funciona el algoritmo, cómo funcionan estas comunidades, viene la propuesta, pero vamos a hacerla en varias partes y la primera parte sería crear un grupo de Facebook, entonces si ustedes quieren hacer parte de esto, simplemente déjenme en los comentarios, a ver qué comentario, déjenme en quiero hacer parte y pues ya cuando creemos el grupo yo les voy a estar avisando para agregarlos. Segunda parte de la propuesta, hay que tener en cuenta, como les dije, que no va a ser un sub por sub, aunque bueno, obviamente, si nos gusta el contenido de los demás creadores, pues vamos a verlo, vamos a suscribirnos, esto es totalmente normal, pero la idea es encontrar personas pues con contenido que sea similar al nuestro o contenido que pueda agradarle a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, para mostrarlo en nuestras cuentas y así que, bueno, vayan a seguirlo. Del mismo modo, pues la otra persona va a mostrar nuestro contenido en sus cuentas para que sus seguidores, sus suscriptores lo vean y vengan a seguirnos a nosotros. De esta manera vamos a generar un tráfico y pues la idea es que, un ejemplo, si lo hacemos, si hacemos esta dinámica con 10, 15 personas va a ser muchísima la gente que vamos a alcanzar, o sea, si cada uno tiene, en este caso, mil seguidores activos en sus redes sociales, pues bueno, ya serían 15,000 personas que van a ver nuestro contenido y esas 15,000 seguramente a muchas les va a interesar lo que hacemos y pues va a comenzar a seguirnos a nosotros. De esta manera vamos a generar un tráfico orgánico excelente. Y bueno, tercera y última opción de este video porque seguramente a esta comunidad podemos encontrarle muchísimos usos, pero pues esta es la última del video y es hacer colaboraciones. Está bien, ya hicimos como una red de publicidad mutua donde las personas, pues bueno, nos siguen, nos mandan seguidores y así sucesivamente. Pero ahora, no solo nos vamos a quedar ahí, sino que también podemos encontrar gente con canales que, pues bueno, sean similares al nuestro, con contenido muy parecido y con los que podamos hacer colaboraciones. De esta manera podemos hacer las típicas dinámicas, por mencionar algo, de un video en mi canal, un video allá y pues compartir seguidores, en este caso generar más tráfico. Entonces, como pueden ver, es una idea muy interesante, pero para que funcione, realmente tiene que llegar mucha gente. La idea es que entre más personas, pues va a ser más grande la capacidad de publicarnos, de mostrarnos a otras personas, de que nuestro contenido, pues sea visible, de una forma que no lo haríamos normalmente. Y como ya he mencionado, va a ser un beneficio mutuo, ya que, pues bueno, si me envían muchos seguidores a mis cuentas, pues voy a crecer en suscriptores, voy a mejorar mis estadísticas, voy a, pues de pronto, a recibir también consejos de parte de ellos para mejorar mi contenido. Y al mismo tiempo, voy a contribuir a que ellos, los demás creadores, pues también mejoren la calidad, que mejoren, pues, sus estadísticas, como mencionamos, hacer colaboraciones. Mejor dicho, la idea es mostrar nuestro contenido de una forma que no podemos hacerlo normalmente por la cantidad de seguidores que tenemos o por diferentes circunstancias. Y bueno, esa es mi propuesta para el día de hoy. Como mencioné al principio, es una estrategia, pienso yo que está genial. Así que nuevamente, si te interesa ser parte de esta comunidad, de este grupo que va a formarse, déjame en los comentarios y pues la idea es que no solo llegues tú, sino que pues también si conoces a más personas que creen contenido, que estén creciendo, no importa la cantidad de suscriptores que tengan, pues que puedan llegar y de esa manera formar la comunidad y crecer. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Era lo que quería contarles. Espero sus comentarios. Bueno, nuevamente, si no estás suscrito, suscríbete, deja un buen like, comenta, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!